Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Nuevamente, buenas tardes. Me da gusto saludarlos. Antes, una disculpa por si llego a salirme. Les comento que he estado teniendo esta mañana problemas con mi red, pero me han comentado que me apoyarán en cuanto a si me salgo. Entonces, ustedes no se preocupen, ustedes continúen con sus puntos y yo me estaré integrando. Entonces, de antemano una disculpa. Y bueno, vamos a continuar con el programa del día de hoy. El día de hoy tenemos nuestra mesa, nuestro panel. El tema es competencia mediática. Y bueno, el día de hoy vamos a trabajar precisamente. Hemos invitado a tres personas que consideramos expertos por la trayectoria que han tenido a lo largo de su trabajo. Está con nosotros la doctora Teresa Quiros Velasco, la doctora Diana Elizabeth Rivera Rogel y el doctor Rubén Edel Navarro. Muy buenas tardes. Cada uno, pues de diferentes nacionalidades, lo cual, pues nos va a enriquecer muchísimo, ¿no? Antes de comenzar, voy a leer unas reseñas curriculares sobre nuestros tres expertos. La doctora Teresa Quiros Velasco es doctora por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y mágister en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es directora del Instituto de Investigación Científica de la Universidad de Lima, así como profesora principal de la Facultad de Comunicación e investigadora en temas de comunicación, educación, medios y política. También ha sido decana de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Lima entre 1996 y 2002 y presidenta de la Federación Latinoamericana de las Facultades de Comunicación Social entre 2003 y 2009. También ha sido presidenta del Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana y, bueno, debido a su experiencia, pues también ha sido autora de libros y de artículos como Jóvenes en Internet, Entre el Pensar y el Sentir, Sin Muros. Muchas gracias, doctora María Teresa. Y también se encuentra, como les mencionaba, la doctora Diana Elizabeth Rivera Rogel. Ella es profesora titular de la Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador. Es doctora en Comunicación y Periodismo y licenciada en Comunicación Social. Ha sido directora del área sociohumanística de la misma universidad, coordinadora del capítulo nacional Ecuador de la red interuniversitaria euroamericana de investigación sobre competencias mediáticas para la ciudadanía. Ha sido coordinadora de la red de comunicación y también coeditoria internacional de la revista científica Comunicar. Entre algunas de sus publicaciones podemos encontrar la competencia digital y el tratamiento de la información, aprender en el siglo XXI. Estas son ediciones de la Universidad de Castilla, La Mancha, en 2016. Y también algunos otros trabajos como Media Competencies for the Citizen Training of Teachers from Eden, América, Colombia and Ecuador. Y, bueno, entre otras publicaciones tenemos competencias mediáticas en estudiantes universitarios de Iberoamérica. Y, bueno, también ha sido miembro de consejos científicos y de algunos congresos como el Congreso Internacional de Ecología de Medios y revisora de varias revistas científicas como Comunicar, Cuadernos, Comunicación y Sociedad. Muchas gracias y bienvenida. Y tenemos al doctor Rubén Edel Navarro. Él es licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma del Estado de México, maestro en Educación por el Tecnológico de Monterrey y doctor en Investigación Psicológica por la Universidad Iberoamericana. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT, también miembro de la Red Iberoamericana de Investigación sobre Cambio y Eficacia Escolar, la Sociedad Mexicana de Psicología del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, socio y precursor del campo de conocimiento sobre aprendizaje mediado por tecnología, miembro del Departamento de Curriculum e Instrucción de la Nova South Eastern University de la Florida, en Estados Unidos, de la Internet Society, es el capítulo México y del Espacio Común de Educación Superior en Línea, de la UDUAL, y bueno, actualmente es investigador de tiempo completo en la Universidad Veracruzana, coordinador de Líder Lab, decano del Doctorado Interinstitucional en Sistemas y Ambientes Educativos, y su línea de investigación particularmente enfatiza en el aprendizaje mediado por tecnología, lo cual le ha permitido publicar más de 120 artículos, además de participar como revisor y asesor editorial en más de 25 revistas científicas. Ha sido conferencista en diversos países de Iberoamérica y es autor de libros publicados en España, Colombia, Chile, Argentina y México. Pues muchas gracias por su participación, bienvenidos, y bueno, les comento cuál va a ser la dinámica. Ustedes tienen 15 minutos aproximadamente para plantear sus principales puntos alrededor del tema. Posteriormente pasaremos a la ronda de preguntas que se les van a hacer en el canal de Telegram, yo seré quien se las estará planteando, y bueno, les daremos, por parte de la audiencia, les solicito que cuando hagan una pregunta, coloquen a quién va a ir dirigido, a qué ponente, o si va dirigido a cualquiera de los tres. En ese sentido, vamos a comenzar con la doctora María Teresa, posteriormente la doctora Diana, y finalmente el doctor Rubén. Bueno, ¿me escucha? Sí, 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 se escucha. Ah, ya, bueno. Muy buenas tardes con todos, con los colegas que estamos aquí participando de esta, antes decíamos mesa redonda, ahora diríamos de estas mini pantallas, ¿no? Y sobre todo a Zaira y al colega mexicano, bueno, nuestra solidaridad, porque aquí decimos, hay un dicho que dice, tras cuernos palos, ¿no? Este terremoto que ha ocurrido esta mañana en Oaxaca, pero que se ha sentido en muchos lugares de México, creo que ha sido bastante fuerte, no conozco todavía las consecuencias, pero indudablemente es toda una sucesión de hechos, ¿no? Que finalmente afectan sobre todo a la población, entonces mi mayor solidaridad con ustedes. Yo me quedé muy sorprendida, porque una amiga peruana que vive en México me relató que habían salido de este movimiento sísmico un minuto y medio antes, ¿no? Y que eso les había permitido salir de sus viviendas, ponerse a buen recaudo, y comentábamos con esta amiga mía que eso es tecnología, es pura tecnología, pura tecnología que es a favor de los ciudadanos, ¿no? Y comentábamos que aún si no fuera por la corrupción tan extendida en nuestros países, podría haber muchos más beneficios para los ciudadanos, ¿no? No solamente esto, sino muchos más. Bueno, dicho esto, quisiera señalarles, voy a hacer, a desplegar algunas ideas sobre la competencia mediática, y tal vez luego podamos conversar, intercambiar opiniones, y recibir las preguntas de los interesados. Yo quisiera señalar, en primer lugar, que de pronto, con este COVID-19, con el coronavirus, la educación, creo que en América Latina, pero voy a hablar específicamente del Perú, tuvo que dar respuestas inmediatas para evitar dejar a la población escolar sin ningún tipo de educación, para evitar que se produjera una ruptura de la cadena de aprendizajes, que era un asunto capital, ¿no? Dentro de todos los problemas que tenemos y la gravedad en este momento del COVID-19 en el Perú por el número de contagiados y el número de fallecidos, felizmente, el Ministerio de Educación dio una respuesta bastante rápida a esta emergencia sanitaria y creó un programa y creó un programa a través del cual, un programa virtual, que se dividía en tres grupos, ¿no? Uno en horarios diferentes, uno para los más pequeños, otro para la primaria y otro programa para la secundaria, que ha permitido y permite, ¿no? Y se llama Aprendo en Casa, que ha permitido y permite que a través de la televisión, la radio o internet, se pueda dar esta educación y se ha venido dando esta educación a lo largo de los tres meses en que ya estamos en esta condición y va a continuar a lo largo de todo el año. Es decir, de un momento a otro sin tener toda la preparación necesaria ni los materiales preparados ni los sistemas de evaluación previstos ni pensado cómo podría transmitirse este tipo de educación se ha tenido que producir. Si bien no es el momento de hacer evaluaciones y todavía no es posible hacerlas realmente en toda su integridad, ha sido un canal increíble a través del cual los niños vienen recibiendo hasta en zonas bastante alejadas, ¿no? No en las más alejadas rurales para las cuales hay en este momento otro proyecto adicional, pero en las zonas urbanas y rurales no tan alejadas, permite que los niños reciban una educación que además ha tenido un elemento bien interesante y es que no se remite solamente a lo curricular establecido a través de los programas curriculares que tienen tanto el sistema privado como el sistema público, sino que ha tenido que incorporar otros elementos relacionados por ejemplo con lo que está ocurriendo en el país, con lo que está ocurriendo en el mundo, con habilidades socioemocionales, que dada el confinamiento en las casas, también ha permitido que los padres acompañen a sus niños en este proceso de aprendizaje. Entonces, aquello que era parte de la investigación de qué es la educación mediática, cuáles son las competencias mediáticas, porque incluso hay una reforma educativa del 2016 o 17 más o menos, por la cual ya se establecen cuáles debían ser esas competencias mediáticas y nosotros teníamos el año pasado una evaluación en marcha sobre esto. Pero lo interesante es que en este momento esas competencias los maestros las tienen que aprender en el tiempo presente, digamos, y los alumnos tienen que unir de alguna manera aquello que en las investigaciones que hemos realizado aparecían como dos mundos separados, el mundo de la escuela y el mundo de fuera de la escuela. Entonces, yo diría que un elemento muy interesante ahora es que los maestros han tenido y no tienen más alternativa que tener mucho más presente al país en la enseñanza cotidiana, que tienen que tener mucho más presente al país y en toda su diversidad cuando se organizan los conocimientos tanto de los en estos tres grupos de edad en que ha dividido el ministerio a los niños, ¿no? Y los maestros han tenido también que innovar sobre la marcha y aprender sobre la marcha. Seguramente con enormes deficiencias, ¿no? Pero de pronto las competencias mediáticas se han puesto en primera línea, ¿no? Y también otro elemento adicional que es muy importante que es que el debate acerca de lo que son las noticias verdaderas, las fake news, las fuentes de las noticias o también lo que se ha llamado alfabetización digital, el cuidarse en las redes, el saber manejarse en las redes, el poder discriminar el tipo de fuentes informativas, ¿no? Entonces trato de darles para empezar un panorama donde no sé si ocurrirá así en sus países, pero aquí lo que se habría hecho en dos años o en tres años tenemos que hacerlo hoy de manera urgente porque una de las cosas claras también que ha sido detectada a propósito de la emergencia de salud y de la falta de inversión en salud que ha tenido un país como el mío, ¿no? Que pensaban o que se pensaba que teníamos condiciones económicas incluso muy superiores a los de otros países de América Latina, sin embargo el desastre en salud cuando habían doscientas camas cuando doscientas camas UCI cuando empezó esta terrible enfermedad este virus ¿no? nos llevó a ver con más claridad cómo las políticas públicas no habían estado dirigidas a asuntos fundamentales como son lo de educación salud transporte ¿no? dentro de otros entonces la educación emerge como una gran oportunidad ¿no? y emerge como una gran oportunidad ya no solamente como la educación en el aula sino como la educación a través de los medios si durante durante buen tiempo hemos venido criticando digamos lo que podríamos llamar el pensar que la tecnología automáticamente iba a cambiar la educación iba a mejorar la educación iba a darle superioridad a la educación y se han dado críticas muy importantes me incluyo dentro de ellas de pensar que porque tenemos una computadora o manejamos programas ¿no? ya estamos digamos siendo competentes mediáticamente hoy día aparece el asunto en su profundidad y por eso es que yo llamo a esto una gran oportunidad una gran oportunidad para que los maestros se den cuenta que el problema de la educación no es un problema de tecnologías es un problema de aprendizajes y que esos aprendizajes con la ayuda de los medios a través de las plataformas digitales tiene que responder a una estrategia donde el elemento central es el elemento del niño del joven y de su humanidad y yo creo que este es uno de los asuntos que salta a la vista en este momento bueno yo me quedaría hasta ahí para empezar muchas gracias doctora María Teresa ahora damos la palabra a la doctora Diana Rivera bueno buenas tardes yo también estoy con problemas de internet no sé qué pasa pero si no me escuchan me comentan para poder ir repitiendo ¿sí? ¿me escuchan ahí? sí la escuchamos lo que le podemos ¿tal vez? sí la escuchamos sí se escucha ¿me escuchan? ¿sí? sí la escuchamos lo que lo que le podemos recomendar es apagar la cámara para que el internet fluya directamente al audio ¿me escuchan tal vez? se me fue cuando iba a empezar a hablar ya la escuchamos doctora justo se me va el internet cuando voy a empezar a hablar no se preocupe todo lo de Teresa sin ningún problema pero justo se va no sé se me va la imagen no bueno este buenas tardes con todos Rubén un gusto conocerlo con Teresa ya nos conocíamos Saida muchas gracias por la invitación realmente como decía Teresa el COVID ha marcado un antes y un después en todos los ámbitos y sobre todo en el ámbito de saber que va a afectar y que ha afectado y en los medios de comunicación no se diga las tecnologías con lo que Teresa ya manifestaba el tema de las fake news la ciudadanía pues hay varias cosas y ahí hay una gran oportunidad para la alfabetización digital y sobre todo para las competencias mediáticas yo había propuesto bueno un poco el tema hablar de la competencia mediática y educación como una alianza necesaria y quería intervenir empezando o planteándoles cuatro interrogantes y un poco dando mi punto de vista y que luego sí me gustaría que lo conversemos por ejemplo la alfabetización digital ¿qué nos deja la pandemia en temas de alfabetización digital? ¿qué elección nos deja? ¿cuál es el reto de la alfabetización mediática ahora mismo después de la pandemia? ¿qué debemos hacer o qué deben hacer los gobiernos en temas de alfabetización mediática? ¿y cómo aprovechar las competencias mediáticas de los jóvenes? que es un poco lo que Teresa comentaba en el tema educativo es decir ¿cómo ya aprovechar cómo los profesores podrían aprovechar todo este nivel se podría decir de conocimiento que tienen los jóvenes de la tecnología para educarlos para que puedan tener otro tipo de orientación que no es la que conocemos hoy en día que los jóvenes están 24-7 permanentemente en las tecnologías pero que no hay un provecho o un tema positivo entonces en cuanto a la primera interrogante que es la alfabetización digital que nos deja luego de la pandemia yo creo que aquí hay varias perspectivas varios puntos me gusta decir de que alfabetización mediática se refiere al acceso a la comprensión a la creación y a la evaluación crida de los distintos medios de comunicación ahí Teresa mencionaba todo el tema de fake news que ha circulado por los medios de comunicación y sobre todo por las redes sociales que es difícil ahora ya no nos quejamos de la falta de información nos quejamos de la sobre información y sobre todo de saber cuál es la información verídica sobre tanta información que circula por los medios y por redes sociales una de las claves sobre todo para combatir la desinformación sin duda es la alfabetización mediática y claro la alfabetización mediática aquí justo Rubén escuché que es psicólogo y él nos dirá que la alfabetización mediática va desde la interpretación de las emociones hasta la comprensión de mensajes no solo es que yo leo una noticia y solo me quedo con el mensaje sino la sensación que yo me quedo como ser humano incluso hemos visto el tema de la desinformación que se la ha catalogado como infodemia porque más allá la gente se está enfermando no solo del virus sino también de toda la información que está recibiendo y que no logra discernir no logra discernir para saber qué es una noticia verídica y qué no es una información verídica para no no enfermarse de tanta información hay gente que yo escucho compañeros cuando nos reunimos por Zoom y yo ya no veo noticias yo ya no enciendo el televisor yo ya no veo redes sociales miro lo necesario veo cosas positivas porque me está los medios de comunicación me están enfermando entonces también ese tema habría que que analizarlo y claro si estás alfabetizado mediáticamente vas a tener esa capacidad para saber qué son videos virales qué son noticias reales cuáles no son reales y justamente estas habilidades son se plantean como una de las alternativas a través de la alfabetización mediática sin duda los más afectados de la pandemia son quién es la crítica y menor discernimiento entonces hay una de las cosas que creo que son fundamentales es educar no sólo desde la escuela o desde el colegio como llamamos en Ecuador o la universidad sino también desde la familia las bases fundamentales de la educación el tema de cómo se lleva la tecnología o cómo los niños aprenden a oír la tecnología sale desde el hogar desde la familia entonces ahí la familia juega un rol fundamental como lo hemos dicho siempre entonces la importancia de la escuela como decía Teresa es fundamental enseñar el tema de alfabetización mediática a niños a jóvenes para que aprendan a leer y escribir más allá de los lenguajes que hemos estado acostumbrados nosotros sino un poco a dominar los nuevos lenguajes digitales qué nos quieren decir a través de los medios de comunicación no sólo a simple vista de la información que uno lee sino los mensajes las imágenes los emoticones ahora que los jóvenes se comunican mucho con los emojis entonces qué nos quiere decir todo ese lenguaje que se transmite a través de las redes sociales entonces eso respecto al tema de la alfabetización digital qué nos deja la pandemia la pandemia nos ha abierto los ojos en muchos sentidos en el tema de salud por supuesto en el tema de comunicación el tema de educación nos ha sorprendido la educación virtual mucha gente que no creía en estos temas hemos visto que el mundo tuvo que ir a virtualidad otro de los temas que yo me planteaba era cuál es el reto de la alfabetización mediática qué nos queda hacer desde la alfabetización mediática entonces viene a mi cabeza que desde hace muchos años en los años 70 la UNESCO varios investigadores se unieron y empezaron a trabajar este término el tema de información educomunicación muchos teóricos por la preocupación sobre todo de los ciudadanos de formar ciudadanos para que puedan tener una interacción con los medios de comunicación y claro esta preocupación fue aumentando y en algunas épocas también disminuyó entonces ahora es evidente con el tema de la pandemia y hay un consenso yo creo real y una apuesta verdadera para implementar políticas educativas encaminadas a un mayor desarrollo de adquirir competencias en este ámbito sobre todo en los niños en los jóvenes en la ciudad ni en general por este tema entonces acá en Ecuador no sé quizás en sus países también por ejemplo se armó todo un proyecto para los adultos mayores porque los adultos mayores quizás no tienen competencias mediáticas o no tienen no están alfabetizados digitalmente y hay un proyecto bonito que se armó a nivel nacional con carreras de psicología y están aportando también estudiantes de comunicación en el hecho de dar esa asesoría a los adultos mayores y un poco ver cómo los adultos mayores se pueden acercar a esas tecnologías y tener esa ayuda que necesitaban porque hay muchos adultos mayores que en la pandemia viven solos que incluso han enfermado de COVID y están solos otros que no están enfermos de COVID pero que sin embargo están aislados que están solos entonces cómo la tecnología puede acercar puede convertirse en un instrumento de ayuda y puede convertirse en un instrumento interesante para salir adelante en ciertas situaciones otro de los planteamientos que hacíamos es qué deben hacer los gobiernos en temas de alfabetización digital yo creo que aquí los gobiernos tienen mucho por hacer muchísimo por hacer a nivel político generalmente se ha confundido los gobiernos ha pasado en mi país yo pienso que a nivel de Latinoamérica ha sucedido lo mismo sobre todo conozco el tema de Colombia Bolivia sé que ha pasado la misma situación que en Ecuador a nivel político los gobiernos han confundido y lo que han hecho es dotar a las escuelas a los colegios de tecnología del medio pero nos hemos olvidado del enfoque que podría darse a la tecnología entonces tenemos salas quizás con computadores que se dotaron hace algunos años en Ecuador que incluso creo que van a quedar obsoletos pero que no se preparó al docente nunca se lo capacitó nunca se le dijo no hay que privilegiar la tecnología lo que tenemos que privilegiar es el enfoque pedagógico que le podemos dar a esta tecnología entonces había una incluso tuve la oportunidad de dar un curso en Bolivia y me quedó como anécdota de unos compañeros que me decían el gobierno en Bolivia dotó de computadores a los profesores y se olvidó de capacitarlos y los profesores tuvieron que dar el computador a sus hijos porque no pudieron ni encender el computador entonces a veces uno confunde le damos mucho valor a la tecnología y nos olvidamos de ese enfoque pedagógico que podríamos tener ¿qué es lo que ha pasado ahora con el tema de la pandemia no sé si pasó en sus países los profesores todos tienen tecnología pero el momento de empezar a dar una clase por Zoom o por cualquier otra plataforma digital no tenían la capacidad o no tenían la metodología que puede tener una clase virtual a diferencia de una clase presencial entonces no es que hay que privilegiar la tecnología es importante juega un papel fundamental pero no nos olvidemos de que más allá de esto nosotros tenemos que preparar a estos profesores hay que preparar a la ciudadanía a los jóvenes a los niños en este sentido entonces aquí por ejemplo a nivel político podría desarrollarse una alfabetización información que permita al individuo buscar evaluar usar producir y compartir información confiable en medios de canal creo que me estoy yendo y me estoy saliendo de la conferencia pero bueno a nivel nacional hay algunas iniciativas por ejemplo para contrarrestar las fake news a nivel local también yo vivo en una ciudad muy chiquita al sur del Ecuador casi frontera con Perú entonces a nivel local también hay iniciativas para contrarrestar fake news entonces estas podrían ser algunas alternativas el tema de alfabetización informacional la alianza del gobierno con los medios de comunicación pero para este tipo de cosas para contrarrestar no para el tema de 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 dirimir o el tema de de la libertad de expresión que acá en Ecuador hay un punto muy sensible ahí y sobre todo fomentar la innovación la creatividad y la solución de problemas a través del uso de tecnologías esto por ejemplo se podría hacer en las escuelas en las unidades educativas y la última pregunta que ya un poco Teresa habló fue cómo aprovechar las competencias mediáticas en los jóvenes dentro de la educación dentro del aula de clase qué hacen los jóvenes los adolescentes en los medios hoy en día dónde aprenden y cómo pueden aprovechar ese conocimiento en la práctica docente los jóvenes hoy en día están en las plataformas digitales están en YouTube quieren ser youtubers quieren leen solo o se enteran de las noticias por ejemplo mis alumnos de segundos se enteran de las noticias a través de Twitter de Facebook de Instagram pero ya no leen una noticia completa ya no 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 van al medio de comunicación a la fuente primaria donde uno generalmente se enteraba de las noticias ahora lo hacen a través de redes sociales y si realmente les interesa algo les llama la atención algo siguen leyendo desarrollan información y la desarrollan a través de diferentes formatos audio video de otro tipo de cosas entonces si el alumno pasa y el profesor siempre nos quejamos de que pasa conectado 24 7 pero que a veces no saca mucho provecho quizás está de dejar de certainizar esa tecnología y aprovechar esto que ya el joven ya lo conoce lo domina y hacerle un aprendizaje innovador diferente e incluir no sé los contenidos a través de de las al finalizar la clase hacerle que haga un ejercicio que busque internet que juegue que haga que le permitan realmente a él ver que la tecnología también puede ser útil sí entonces nosotros ahora estamos trabajando ahí Teresa creo que también lo conoce un proyecto que se llama youtubers e instagramers la competencia aplicada entonces justo estamos levantando los primeros resultados y vemos que los jóvenes los jóvenes están en youtube y hay muchos jóvenes por ejemplo sobre todo los youtubers hombres prefieren hablar de educación de tecnología de juegos de videojuegos y hay mucho material que podría ser interesante para impulsionar en clase entonces después de este proyecto la idea nuestra es hacer un modelo de gestión del aprendizaje mediado por tecnologías y sobre todo orientado a youtubers e instagramers entonces hasta ahí mi reflexión yo creo que el tema de la alfabetización mediática es más necesario que nunca nunca antes habíamos tenido la necesidad de tener una alfabetización mediática y de decir que las competencias mediáticas son fundamentales si no nos hacía abrir los ojos pues la pandemia eso muchas gracias muchas gracias doctora Diana y bueno le damos la palabra ahora al doctor Rubén ¿qué tal? buenas tardes un gusto de verdad estoy disfrutando este panel sobre todo saber que se trata de colegas latinos colegas latinas de Perú de Ecuador un verdadero gusto Teresa Diana y gracias Zaira por moderar este espacio si miren yo quisiera pues traer varios temas evidentemente que el propio contexto en el cual vivimos a nivel mundial nos lleva al tema de la de la pandemia de la contingencia sanitaria la contingencia social y evidentemente nos trae miles de reflexiones yo he dicho en diferentes espacios que y lo digo en buena lid lo digo con afecto que brincan miles de expertos en tecnología y educación a última fecha y que se me hace ingrato en ese sentido inclusive hasta irresponsable porque porque llevamos trabajando en este campo del conocimiento tenemos años metidos en eso y no me va a dejar mentir Tere no me va a dejar mentir Diana y de buenas a primeras pues aparecen personas hablando de la educación la tecnología y que la verdad se me hace un atreviento no porque nadie sea dueño del conocimiento nadie es dueño del conocimiento y de un campo pero dijeron por ahí que la tierra es de quien la trabaja y al menos tenemos trabajando en este campo fértil pues por lo menos dos décadas y algo que a mí me ha llamado la atención y que quiero traer la reflexión también acá con esto quiero decir esto no es un tema nuevo no estamos de moda no no es moda hablar de las habilidades informacionales de las habilidades mediáticas las competencias digitales pero lo que traigo el día de hoy para que reflexionemos todos es como desde Latinoamérica y por esto celebro que esté Tere y Diana este día con nosotros como desde Latinoamérica hemos conformado el significado de competencia digital y nada más voy a mencionar cuatro puntos rápidamente cuatro puntos que nos lleven a esta reflexión que yo llamé algunas reflexiones epistémicas en la construcción de lo que entendemos por competencia digital empezamos con la ciudadanía digital que nos remite de manera obligada lo que en algún momento dijo la UNESCO que era la brecha digital la brecha digital que ha evolucionado en diferentes etapas que primero fue acceso a computadoras después fue acceso a internet después a banda ancha telefonía hasta la última brecha que tiene que ver que me parece interesantísimo que tiene que ver con tener acceso a contenidos de calidad o sea tú puedes tener computadoras telefonía banda ancha 4G 5G 6G pero si no tienes contenidos de calidad de nada sirve eso ¿no? yo comparto la idea de que el foco no está en la tecnología y más adelante lo voy a lo voy a reiterar empezamos con eso con la UNESCO pero después nosotros heredamos algo desde el desde el parlamento europeo ¿sí? con la declaración de Bolonia en el 99 que eso fue en la Sorbona en 98 y se ratificó en Bolonia en 99 y que se llamó proyecto Tuning quizá haya muchos jóvenes acá que a lo mejor apenas se enteraron de la existencia de Tuning Latinoamérica nosotros abrazamos como latinos el proyecto Tuning porque nos ofrecían dos cosas nos ofrecía en primera instancia entender el currículum o sea saber qué pasaba con los resultados de aprendizaje pero por la otra también que entendíamos por competencias ¿de acuerdo? y en forma específica se metieron con esto esta diferenciación entre competencias genéricas y específicas y nombrando específicamente a la competencia digital dentro de las competencias genéricas que es curioso no dijeron competencia digital en el proyecto Tuning jamás se menciona la competencia digital y yo tengo una anécdota muy buena que se los voy a comentar en este momento a una ocasión estaba yo en Monterrey en Ciudad de México en un restaurante muy famoso que se llama Los Generales y tenía yo enfrente a dos doctores de cuyo nombre no voy a decir por razones obvias no los voy a balconear dijéramos en México pero creadores del modelo europeo de educación superior y les dije a ver venga platíquenme y los tenía yo enfrente platíquenme ¿qué entienden ustedes o qué entendieron por competencia digital? sí y en ese momento me dijeron no Rubén no 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 te claves o sea quisimos poner una definición genérica en ese momento dije yo a mí agárrenme que yo me levanto y agarro a golpes a estos tipos digo no no sé o sea alcanzaron a dimensionar lo que ocasionaron en Latinoamérica con ese concepto con ese constructo o sea no tenían claridad simplemente se les ocurrió ponerle un nombre y lo que generaron a partir de eso entonces ahí ahí empieza mi mi duda epistémica de cómo construimos el concepto de ciudadanía digital y competencia digital ¿no? por ese lado ahora lo que representa entender esto para poder evaluarlo porque tenemos instituciones a nivel nacional la Secretaría de Educación Pública la NUYES la FINPES que es la Federación de Instituciones Privadas y todos los organismos acreditadores que en algún momento tienen un indicador relacionado con evaluar estas competencias en los programas en los profesores y en los estudiantes esa es esa es la segunda vertiente la tercera vertiente tiene nombre y apellido ¿sí? y cada vez que hago referencia a él no sé me da me da prudito que es el señor Mark Prensky ¿no? el señor Mark Prensky en el 2001 salió por ahí con un texto que denominó nativos digitales e inmigrantes digitales tratando de explicar por ahí las diferencias entre el cerebro de los nativos digitales de las personas y el de los inmigrantes digitales que eso fue una vacilada al mundo espectacular ¿por qué? porque carecía de fundamento teórico carecía de fundamento conceptual pero el mundo se lo compró o sea hay nativos digitales yo en aquel entonces me acuerdo que un tanto siento cáustico con eso dije pues a mí no me digas inmigrante por lo menos dime turista digital y escribí algo relacionado con eso bueno el cuarto elemento el cuarto componente para entender esta trama conceptual tiene que ver con cómo construimos el significado de competencia y si nosotros nos vamos a revisar el significado desde diferentes campos de conocimiento desde la psicología cognitiva desde la psicología laboral desde la sociolingüística desde la didáctica cada una tiene su propia interpretación y su propio significado ese es el contexto ese es el panorama de las instituciones de educación superior para interpretar el significado de competencia digital y si yo echo mano de los principios del interaccionismo simbólico es que así se comportan las instituciones en función del significado que les atribuye ¿qué es desarrollar competencia digital? ah darles cursos de computación curricularmente hablando retaca el programa de cursos sobre habilidades informáticas y no va por ahí no va por ahí este asunto ahora últimamente también parecería que es moda y esto lo venimos arrastrando es discutimos vehementemente sobre las diferentes modalidades educativas y si hablamos de aprendizaje electrónico si hablamos de aprendizaje híbrido que por cierto desde mi perspectiva la hibridación es una de las mejores salidas en este contexto la hibridación de experiencias educativas la hibridación de programas bueno discutimos acerca de todos los prefijos que existen en las modalidades educativas y no ponemos el foco en el aprendizaje y particularmente en la mediación digital en dichas modalidades educativas habría que destacar el acervo de conocimiento que existe al respecto de la usabilidad pedagógica de la tecnología y el papel que juega en el propio proceso educativo es decir utilizar pedagógicamente las tecnologías en la ciudadanía digital el paradigma del aprendizaje mediado por tecnología pues juega un papel preponderante o sea más allá de entenderse en sistemas formales de enseñanza yo comparto lo que decía Tere aquí lo interesante es ver cómo la tecnología no solamente puede servir en sistemas formales las tecnologías si se dan cuenta están puestas en el discurso político educativo siempre se habla de equidad inclusión cobertura calidad y la tecnología nos puede permitir lograr eso ¿sí? a través de la mediación tecnológica nosotros podríamos incidir no solamente en el ámbito de educación formal sino también en el ámbito de educación no formal ok o sea entendemos que las tecnologías de información y comunicación representan elementos disruptivos han cambiado la dinámica han cambiado la dinámica social y en contextos educativos pues la aparición de San Google la aparición de internet evidentemente que trastocó los procesos de enseñanza aprendizaje en ciertos contextos socioeconómicos ¿no? ahora en el contexto nacional en México acabamos de avanzar recientemente a la aprobación de una agenda digital educativa por parte del Senado de la República ustedes lo pueden consultar en línea esa agenda digital educativa y en la cual he tenido posibilidad he tenido el honor de participar pero aquí traigo otra preocupación de esa agenda digital educativa que ahora evolucionamos a las TICAT a las tecnologías de información comunicación conocimiento y aprendizaje digital y parecería que damos bandazos entre constructo y constructo sin clarificar exactamente que estamos entendiendo por esto de la misma manera nos referimos a alfabricación mediática informacional desde el 2011 o a las denominadas competencias mil o sea por sus siglas en inglés que en el contexto reitero de la educación no formal o sea y el desarrollo comunitario y el reconocimiento que si bien como medida energética es necesario hacer accesible a las comunidades los servicios básicos de electricidad salud y seguridad pública entre otros el componente de la educación mediada por las TIC se perfila prioritariamente como un instrumento de mediano y largo plazo para contribuir en el bienestar social yo creo que las tecnologías y todas las modalidades educativas se han quedado a deber o sea díganme dónde están las tecnologías en este momento en los hospitales díganme en dónde están las tecnologías en este momento me refiero en procesos educativos en los hospitales díganme en dónde están las tecnologías educativas en estos momentos en los centros penitenciarios díganme en dónde están las tecnologías en este momento en comunidades de privadas en dónde están en comunidades indígenas en las situaciones que no están como tal o sea lo que ha servido la tecnología es para que las instituciones privadas generen programas y amasen grandes recursos económicos con la venta de los mismos ha sido una oportunidad de negocio espectacular no de impacto no de impacto social y miren ya a manera de epílogo me quedan tres minutitos nada más postular que es indispensable transitar pues a una consistente armonización epistémica de la ciudadanía y de la competencia digital más allá de resolvernos la parte semántica no solamente es eso sino que puede otorgar claridad o sea nos puede otorgar claridad para las acciones y abordajes desde como bien apunta Diana desde las políticas públicas y educativas para la formación de profesores para la implementación de estrategias didácticas y para la transformación educativa miren por acá tenía un libro preguntaban de la formación inicial docente este libro apenas se acaba de publicar es de unos colegas normalistas unas colegas las dos las dos autoras fueron mis tesistas de doctorado y este libro que se llama la formación inicial docente y la enseñanza de las ciencias en el capítulo nueve tuve la oportunidad de hablar de la innovación en y para la formación inicial docente que yo creo que ese es un gran gran tema y que recuperando lo que han dicho mis mis colegas antecedentes el foco debe de estar ahí el foco debe de estar en los docentes el foco no debe de estar en la tecnología la tecnología tiende a convertirse en pirotecnia se ve muy bonito no se ve nos vemos muy bien si y la verdad que el efecto que tiene la tecnología es nulo o sea aquí la innovación educativa si tiene que ver con transformación de prácticas pedagógicas no incorporación de dispositivos artefactos este electrónicos ni digitales ni tecnológicos una plataforma per se no resuelve la la hibridación de la educación es un medio nada más no es no es no es un fin como como tal pues yo soy muy obediente ya llegué al minuto catorce con quince segundos aquí aquí dejo esta esta parte gracias muchas gracias doctor Edel por sus comentarios alrededor de la temática y bueno vamos a pasar a los comentarios y a las preguntas que han surgido en el canal de telegram en realidad han sido más comentarios precisamente y bueno preguntan Jesús Peralta él habla sobre la la educación a través de la televisión ¿no? cómo se ha dado y pregunta si la educación mediada precisamente por la televisión es posible pensar en cómo dar una retroalimentación debido a que pues para pareciera que la la interacción es es unidireccional ¿no? ¿cómo podría llevarse a cabo una una retroalimentación acerca de de lo que se esté viendo algún contenido temático? instituciones particular por ejemplo se oye medidas en este tiempo de contingencia ¿no? entonces si alguno de ustedes quisiera comentar no se oye Tere creo que está deshabilitado tu micro bueno ay qué gusto escucharlos ahora sí ¿sí? qué gusto escucharlos qué gusto saber qué pensamos parecido ¿no? y que es posible generar una corriente de pensamiento como decía Rubén antes esto era cosa de algunos especialistas y ahora todo el mundo habla del tema pero veamos el lado bueno de eso ¿no? el lado bueno es que de pronto la educación y los medios están enlazados que el coronavirus los enlazó así de una manera fuerte intensa y de la cual no se van a deshacer así nomás entonces esta pregunta sobre Jesús Peralta sobre la televisión como elemento mediador en la educación quisiera decir una cosa muy breve antes de eso creo que antes de responderle a Jesús creo que México es un ejemplo de esto porque tiene largos años larguísimos años de experiencias de educación a través de la televisión estamos hablando de los años 80 si no me equivoco ¿cierto Rubén? ¿sí? más o menos por ahí ¿no? desde los 80 se empieza a hablar de esto todo el sistema de secundaria yo he leído muchísimo de telesecundaria ah ya telesecundaria perdón no terminé de escucharla telesecundaria o sea eso que para nosotros es la primera vez que se da en el 2020 tiene 40 años en México y otro país que tiene una experiencia muy bueno la de México es extraordinaria por lo tanto ahora lo que están llevando es esta resolución del Senado están muy avanzados en esto ¿no? en términos políticos otro país otros dos países que tienen experiencias interesantes son Chile más que con la propiamente con la teleeducación pero sí con programas de internet desde comienzos de siglo que han desarrollado una experiencia larga importante educativa a través de internet y también Colombia Colombia es otro ejemplo bastante destacado sobre esto entonces yo le diría a Jesús Peralta lo siguiente es posible o sea una cosa es por ejemplo la teleeducación pensada originalmente como una transmisión de la clase a través de la tele y otra cosa como en su momento analizaron esto Michelle Matelar y el propio Matelar a propósito del programa Plaza Sésamo cuando se inició Plaza Sésamo y donde Michelle Matelar dice un artículo muy bueno dice en realidad lo que está en debate es si podemos utilizar los recursos audiovisuales para educar mejor no seguir dando clases ¿no? entonces detrás de esto hay un debate muy importante de cómo la televisión puede contribuir con la educación si se piensa en una televisión de calidad no en una televisión educativa en el sentido tradicional o convencional sino en una educación de calidad por eso incluso muchos estudiosos dicen que hoy día es posible aprender a través de las series de aquella televisión a de aquellas series que nos muestran muchas historias que nos permiten pensar en voz alta cerca de temas y conflictos que existen en la vida cotidiana etcétera etcétera ¿no? entonces yo la respuesta que le daría Jesús Peralta es que la televisión puede ser un gran mediador pero por supuesto ¿no? y que debiéramos trabajar sobre eso y ahí se hace indispensable una alianza entre el sector público y privado también ¿no? eso es ahí yo para completar un poco lo que decía Teresa y para comentarle a Jesús yo creo que a veces con el hecho de que vemos de que la tecnología el internet es todo y nos olvidamos acá en Ecuador en Loja donde yo vivo todas las clases se virtualizaron por el tema de la pandemia y nos olvidamos que hay niños que no tienen internet que no les llega el internet pero que sin embargo si tienen señal de televisión abierta entonces ¿qué es lo que hemos hecho ahora? estamos en un pequeño proyecto donde también participo de hacer como decía Teresa no la clase tradicional a través de internet sino hacer recursos educativos y transmitirlos a través de la televisión abierta pues un recurso educativo que tenga una metodología o alguna pregunta que despierte al estudiante que le diga que lo ponga a pensar desarrollas la idea finalmente haces una recapitulación para que el niño sepa o el joven o quien está viendo el recurso vea cómo cómo se desarrolló el tema y finalmente le dejas alguna otra inquietud alguna otra cosa con algunos recursos que él vaya viendo desde su casa y que al final te das cuenta que sí puede haber una educación a través de la televisión pero habría que pensar muy bien los recursos que vas a poner en televisión porque otra vez vamos a pensar que la televisión es simplemente una herramienta no es esa no es la finalidad nosotros tendríamos ya como como docentes o como como parte de este proceso educativo pensar repensar y ver cómo sería cómo armar un recurso educativo que no necesite la presencia del profesor o del papá o la mamá para que el niño entienda entonces más allá de una clase normal sería recursos recursos que puedan los jóvenes o los niños seguir aprendiendo nosotros lo estamos haciendo con niños de 6 a 12 años que hemos intentado un poco ver cómo nos va luego vamos a hacer alguna evaluación y si hay alguna otra oportunidad de encontrarnos podríamos comentarnos con mucho gusto esperemos que sí bien a mí me gustaría decir un par de cosas en relación a esta pregunta la primera es cierto se cumplieron 52 años del modelo de telesecundaria en México y orgullosamente debes de saber que yo me localizo geográficamente en el puerto de Veracruz México estoy en el Golfo de México y el modelo de telesecundaria surgió de Veracruz del estado de Veracruz justo de donde estoy 52 años y en donde es un modelo que si justo estamos corriendo dos investigaciones doctorales al respecto de la telesecundaria y la usabilidad justo la usabilidad pedagógica de las TIC ya la televisión no es el dispositivo central en ese modelo inclusive habrá que repensar ese modelo de educación telesecundaria que quizá ya dio lo que tenía que dar y que ahora deberá tomar otros derroteros en la mediación tecnológica ese es todo un punto ahora esto de la retroalimentación a los modelos de Aprende en Casa casualmente pues va a ser comercial no tuve tengo la fortuna de tener en curso una encuesta con Aprende en casa se las acabo de compartir en Telegram en donde justo se da la retroalimentación por parte de docentes de educación básica a este programa que fue producto de la contingencia sanitaria la contingencia social en ocasiones cuando escucho cuando escucho críticas lacerantes al programa de Aprende en Casa entiendo la molestia de toda la ciudadanía en México por el sistema educativo pero lo que no alcanzamos a distinguir es el gran soporte la gran contención psicológica que representó el programa Aprende en Casa todo mundo se va sobre los contenidos se va sobre la capacidad de los profesores en competencias digitales se les exige que en un tiempo récord tengan competencias digitales eso no es posible pero no se dan cuenta del efecto psicológico que tuvo la implementación de ese programa como mera contingencia y que seguramente continuará porque ya hemos escuchado en diferentes espacios que no vamos a regresar a una normalidad quien esté pensando que va a regresar a una normalidad está desfasado vamos a regresar a un contexto trastocado vamos a regresar a un a un escenario a un escenario distinto a un escenario diferenciado me refiero educativamente hablando entonces esa encuesta lo que permite es retroalimentar el programa decirle qué es lo que piensa en relación al programa en cuanto a contenidos en cuanto a programación en cuanto a horarios y es una excelente oportunidad para retroalimentar el programa ahora si la pregunta era más bien cómo retroalimentar en tiempo real en tiempo real en televisión pues justo como lo estamos haciendo aquí no estamos utilizando un medio de retroalimentación inmediata a través de una red social que bien puede emplearse como eso que déjenme decirles no les digan a nadie pero uno de los de los de los resultados preliminares de esa encuesta apunta al empleo de redes sociales con una gran fortaleza del programa o sea todos los profes no solamente utilizaron la televisión que no solamente utilizaron internet que no solamente utilizaron las guías que creen utilizaron el whatsapp para comunicarse con sus con los papás y con sus estudiantes no entonces el empleo de de redes sociales está jugando un papel preponderante en esta en esta contingencia muchas gracias precisamente en el canal se menciona que como la contingencia sanitaria ha permitido o ha hecho visible los problemas que tenemos en el contexto educativo sobre la alfabetización las competencias digitales entre otras precisamente de hecho algunas de las participantes de telegram mencionan que como la alfabetización mediática pues cobra relevancia y en este sentido Silvina lo que comenta es que concuerda con usted doctora Diana porque bueno desde su punto de vista ella entiende que hay competencias que los docentes han tenido que desarrollar en esta emergencia y que a partir de esto también se deberán considerar en la formación de los profesores posteriormente ¿no? es decir en este momento actuamos como pudimos por así decirlo tanto las instituciones de educación como los propios docentes implementamos prácticas que pudimos que que pudimos lograr con nuestros conocimientos con nuestras habilidades pero que si se es necesario el desarrollar todavía competencias y precisamente no solamente como tarea de los docentes ¿no? sino también en cuestión de las familias y de los propios estudiantes porque hemos visto particularmente la población infantil es la que se encuentra en este punto donde no tengo a mi docente y mi papá es el encargado de apoyarme en mi aprendizaje ¿no? entonces también los papás como o la familia como ha jugado un papá el relevante en este en este momento pero que también requiere una alfabetización en cuanto al uso de la tecnología para la educación para el aprendizaje y no solamente para el aspecto de la socialización como lo hemos visto ¿no? en este sentido también hay algo ustedes habían tocado algún arroyo de las competencias para desarrollar un pensamiento crítico de lo que vemos por ejemplo en las redes sociales ¿no? ya comentaban sobre las fake news y al respecto Maribel Rodríguez comenta la falta de ética de muchos de los que están en los medios de comunicación a razón de atender los intereses creados pues se ha vuelto un problema que viene a agravar cuestiones de relevancia social y si combinamos esto con la analfabetización en cada una de nuestras sociedades pues se vuelve un reto ¿no? el cómo sociedad podemos o debemos y hacer aportaciones que puedan mermar el impacto ¿no? entonces al respecto ustedes ¿qué nos podrían decir? ¿qué prácticas ustedes han implementado para contrarrestar esta situación de hacer caso solamente a la información que vemos ahí ya incluso sin bases ¿no? sin sustentos el cómo ayudar a los estudiantes o a precisamente a verificar que la información sea cierta yo te escuché de manera pintada Zaira sí no sé algo te alcancé a captar en relación al empleo de tecnología para el desarrollo de procesos cognitivos y de manera particular el pensamiento crítico ¿es cierto? eso no entendí mal sí el cómo ustedes desde su práctica han ayudado a desarrollar el pensamiento crítico o cómo ayudar a los estudiantes o a otras personas a no dejarse llevar por la información que sólo ven en las redes sociales o los conocidos memes ¿no? sino a buscar información que sea relevante y que tenga un sustento yo quiero yo les comparto algo que tiene ya casi una década de existir nosotros hicimos una encuesta con 400 estudiantes universitarios les preguntamos al respecto de sus destrezas sus habilidades en una escala tipo Likker normal ¿no? sus destrezas en cuanto al manejo de buscadores de internet en una escala de 1 a 5 siendo 5 el de mayor de mayor destreza los estudiantes contestaron entre 4 y 5 todos los los 400 entre 4 y 5 diciéndonos somos expertos buscadores en internet inmediatamente después hacíamos otra pregunta y eso lo he compartido en diferentes espacios y siempre me gusta retomarlo hacíamos otra pregunta que era en esa misma escala en donde te ubicas discriminando información formal en la red y esos mismos 400 estudiantes se fueron del otro lado contestaron entre 1 y 2 quiere decir que la moraleja fue soy muy hábil informáticamente hablando pero no tengo destreza informacional no soy capaz de discriminar información en la red y eso tiene que venir desde la planeación didáctica no se trata de utilizar una tecnología por utilizarla el profesor debe de saber qué procesos cognitivos está estimulando en sus estudiantes con el empleo de una tecnología el acto educativo es un acto deliberado no puedo emplear una tecnología y decir a ver qué estimulan ellos yo debo de tener claro cómo utilizar una tecnología para tener un efecto cognitivo en mis estudiantes y déjenme decirles algo en términos de investigación si hay algo descuidado en México tiene que ver con este tema la investigación sobre el efecto de la tecnología en los procesos cognitivos de los estudiantes y en educación básica es un terreno virgen hay muy pocos trabajos que pueden decir mira esto me permite dar el fundamento para y aquí más que una explicación es una invitación a incorporarse a generar conocimiento en este campo precisamente del desarrollo cognitivo en educación básica y del empleo de tecnología muchas gracias doctor doctora Teresa o doctora Diana quisieran agregar algún punto a ver el tema del pensamiento crítico es uno de los asuntos permanentes de la educación ¿no es cierto? definitivamente yo creo que ya hace varias décadas en general los educadores están de acuerdo en que no queremos repetidores de textos ni que se buscan personas que memoricen ¿no? que estamos frente a otro a un cambio de matriz educativa muy importante el tema del pensamiento crítico es fundamental cuando pensamos ¿no? en en qué consiste la educación virtual en este caso y cómo de lo que se trata es de entender que podemos aprender en distintas plataformas que podemos leer en distintas plataformas y que los procesos de aprendizaje van de afuera hacia adentro de adentro hacia afuera me estoy refiriendo a la escuela o de la pantalla hacia afuera de la pantalla hacia adentro el valor de la experiencia y todos los vínculos que es capaz de establecer un joven ¿no? yo en mi experiencia en este momento de educación virtual enseñando en la universidad estoy muy de acuerdo con Rubén cuando él dice no solamente se utiliza la plataforma que en el caso nuestro es el Blackboard ¿no? para desarrollar nuestra clase sino que las otras plataformas la verdad que son más útiles como el Whatsapp por ejemplo o el Facebook que complementan el trabajo que estamos haciendo con los chicos y lo otro que quería señalar es que también en algunas investigaciones que hemos hecho entre jóvenes es cierto que ellos son muy competentes en manejar la tecnología pero su nivel de participación en la producción de texto su nivel de intervención o de creatividad es muy menor estos entre comillas nativos digitales ¿no es cierto? o que fueron nativos digitales en su momento y por eso es que es muy crítico toda esta visión que dio Prensky en su momento entonces a lo que nos enfrentamos digamos es a chicos que sin embargo si cuando te hablan de las redes sociales te dicen que ellos no creen en todo lo que se dicen en las redes que ellos saben que buena parte de eso no es verdad ¿no? y que ellos tienen que comparar tienen que buscar información ¿no? tienen que buscar otros otros referentes porque pese a que son grandes consumidores no tiene no les despiertan credibilidad ¿no? eso es bueno creo que la profesora Zaria tuvo algún problema pero me parece que la doctora Diana también que puede agregar algo al punto bueno yo creo que agregando un poco lo que mencionaba Rubén y Teresa deberíamos hacer una educación contextualizada a veces el joven podrá saber mucho de tecnología manejar los aparatos pero si la educación no se contextualiza no se le pone ejemplos reales un poco para que él vaya también viendo cómo 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 se manejan las cosas o el tema por ejemplo de las fake news si el joven no se le de alguna manera no se le se le dice en escuela en la universidad ¿cuáles serían como las características que debe tener un medio de comunicación creíble? ¿cómo debería verificar la información? yo por ejemplo doy clases a estudiantes de comunicación entonces los estudiantes de comunicación se les dice muchas veces a ver para que tú puedas tener una noticia puedas hacer una noticia debes tener varios tipos de varias consultas varias fuentes y el joven sabe que una de las de estas características para ver si una información es creíble o goza de una cierta reputación debe tener unas fuentes si no tiene unas fuentes no puede ser creíble entonces hay que irle dando también esas bases al estudiante al joven cómo leer las noticias en las redes sociales cómo discriminar esa información porque quizás antes nos quejábamos que no había dónde consultar o cómo consultar información que no tenías información disponible ahora hay una sobre información que ya no sabes qué leer hay demasiada información entonces habría que enseñarle también al joven investigar a saber buscar la información y qué criterios mínimos podría tener en esta avalancha de información para discriminar sí muchas gracias en efecto en el chat comentan Estelita dice considero importante precisamente propiciar actividades que promuevan la búsqueda de información confiable y al respecto sobre lo que comentaba la doctora Teresa sobre el uso de otras redes como para la comunicación y al respecto de lo que usan los jóvenes comentan Silvina sobre en qué espacios circulan nuestros estudiantes y tal vez una estrategia potente sea aprovechar esos mismos espacios en los que los estudiantes se mueven para que se promuevan las competencias y ponerlas en juego en esos escenarios precisamente y bueno para el doctor Edel comentaban usted había hecho un comentario respecto a quién es comienzan a hablar sobre tecnología y sobre el campo que ha tenido y bueno pregunta Alberto si al cerrarle la puerta a los nuevos pensadores no dejamos fuera un pensamiento disruptivo esa es la pregunta no no es cerrarle la puerta a quien piense como nuevo no es cerrarle la puerta a quien hable de algo que no conoce no algo que no ha trabajado esa es la la cuestión no yo soy un un apasionado de la disrupción del pensamiento disruptivo y bienvenida a la discusión académica con fundamento ahorita les preguntaba en Telegram por ejemplo relacionado con esto que decían ustedes el gran problema ¿no? un libro es una fuente formal de consulta ¿sí o no? y está relacionado con todo esto que decimos de estimular el pensamiento crítico de nuestros estudiantes alguna vez un estudiante me contestó pues claro doctor el libro tiene ISDN es una fuente formal de consulta y en aquel entonces todavía no moría Walter Mercado y le decía ¿tú has leído a Walter Mercado? ¿tú has escuchado a Walter Mercado? pues Walter Mercado tiene libros con ISDN ¿no? y no necesariamente es una fuente formal de consulta entonces volteaba el estudiante me decía ah entonces depende ah ok perfecto depende de qué y ahí te viene la estrategia de la pregunta como una espectacular forma de estimular el pensamiento crítico de los estudiantes pues dependerá de la editorial perfecto ¿no? hay editoriales en nuestro campo de conocimiento que preferentemente comunican pensamiento científico en esas editoriales en su vida Walter Mercado en paz descanse hubiera publicado ¿no? ¿no? entonces justo de lo que se quejan los profesores dicen es que en algún momento me va a sustituir una máquina jamás te va a sustituir una máquina ¿por qué? porque tú como profesor es el que vas a enseñar a discriminar información en la red lo que no hace la computadora ¿no? entonces ahí llevamos una gran una gran ventaja ¿no? enseñar a pensar de manera crítica y creativa a nuestros estudiantes también muchas gracias doctor creo que esto ya lo han venido comentando ustedes pero surge nuevamente la pregunta dice para los usuarios y receptores que apenas comienzan su alfabetización digital ¿qué les recomendarían para discriminar la información confiable de todas las demás que pueden ellos visualizar ¿no? hola ¿si me escuchan? ahí por ejemplo en el tema de fake news una de las cosas interesantes de cómo saber discriminar la información es fijarse por ejemplo en la fecha de la información a veces publican informaciones de anteriores y creemos que es información del momento la fecha las fuentes que ya había dicho el tema de los titulares por ejemplo las fake news siempre están relacionadas con titulares muy llamativos muy que te sacan como dicen los jóvenes fuera de onda y dices no tanto tanto así sucedió esto entonces si ves que es un titular llamativo que no es normal hay que hay que ponerlo en cuarentena como decimos ahora poner en cuarentena ese mensaje o esa información y qué significa ponerla en cuarentena es enviarla a alguna de estas redes a alguno de estos organismos que detectan fake news a ver si efectivamente es una información verídica o no y no compartir eso es lo que debemos hacer los jóvenes si la gente no está no está segura de que esa información es correcta o es verdadera entonces no compartas porque el hecho de compartir retuitear o poner me gusta que ahora a los jóvenes les encanta mucho retuitear poner me gusta por lo que sea le das este viralidad y por lo tanto le das un posicionamiento a esa información en la red en internet en la web entonces ver ese tipo de cosas que parecen sencillas pero que a veces no nos fijamos o quizás buscar coger el titular o el contenido de la noticia buscar la noticia en otras redes en ponerla en internet ver si otros medios están hablando de eso ¿sí? ¿quiénes más están hablando? si nadie está hablando porque no existe porque es un tema creado incluso ahora con el tema de la pandemia y en temas políticos también hay fábricas de fake news hay empresas dedicadas 100% a esto entonces hay que tener mucho cuidado ahí con ese tema quería añadir algo a lo señalado por Diana que creo que ha cubierto buena parte de los temas y con estoy totalmente de acuerdo quisiera añadir solo que la fotografía es otro elemento que ayuda al tema de discernir acerca de las noticias ¿no? porque vemos esta repetición permanente de fotografías en contextos que no tienen nada que ver con aquello que se está hablando etcétera pero en realidad lo que quería decir es lo siguiente hace unos días salió un artículo de una periodista peruana que es además profesora de periodismo en la universidad en la universidad de Lima sobre las fake news ¿no? y decía algo que tú has señalado al final Diana que en las fake news no solamente intervienen los medios de comunicación o intervienen personajes que crean estas noticias o intervienen intereses particulares de alguien por crear una situación sino que la propia ciudadanía las personas los ciudadanos también crean fake news si alguien dice algo tipo se encontró que en el en el distrito tal todos los cadáveres estaban en el piso ¿no? y eso empieza a transmitirlo uno tras otro uno tras otro entonces tú como persona como ciudadano estás contribuyendo para las fake news ¿no? entonces este es un elemento que también hay que tomar en consideración pero Diana ahí un tanto en serio un tanto en broma el chisme mediático no es aceptable pero como entretiene ¿no? lamentablemente con el hecho de que todos somos prosumidores ahí radica la justamente radica la responsabilidad de cada ser humano de transmitir información porque ahora con lo que somos prosumidores nadie se quiere quedar fuera del comentario entonces todo el mundo quiere comentar como tú decías al inicio ahora todos hablan de competencias mediáticas de educación de tecnologías así más o menos es la ciudadanía pero eso es un problema de EVE claro pero ahí hay responsabilidades individuales también que es bien importante ¿no? no es solamente echarle la culpa siempre a los otros sino yo como persona como estudiante como ciudadano ¿qué responsabilidad tengo con relación a la circulación de la información? eso es parte de la educación mediática completamente sí precisamente precisamente el día de ayer teníamos una ponencia que nos decía justo eso ¿no? sobre la ciudadanía digital y cómo precisamente esta cuestión del civismo ¿no? de la educación cívica y cómo la trasladamos también a estos escenarios o a estos contextos mediados por la tecnología que al final de cuentas no es algo nuevo esto de la educación cívica de los valores sino que es algo que lo hemos tenido presente y que es cuestión de llevarlo a este escenario mediado por la tecnología ¿no? y que también cobra relevancia pero que no asumimos o no nos hacemos responsable de ello esto que dices Zaira es espectacular eso de la educación cívica y ética o sea me da la impresión es de que retornemos a lo básico ¿no? en los años 60-70 todavía no nacía Zaira en México en México en México un libro que se llamaba La patria y el mexicano que era sobre civismo ¿no? entonces es a ver regresa a lo básico en esto de la competencia digital no sé a manera de conclusión yo creo que en México y Latinoamérica veníamos cargando dos problemas y que hemos sumado un tercero ¿sí? el primero era de el aprendizaje de la lectura ¿sí? el segundo de las matemáticas y ahora estamos coleccionando el de las competencias digitales pero ahí podríamos añadir una cosa ¿no? así como durante toda la existencia o toda mi existencia por lo menos la lectoescritura ha sido la base por lo que dice Rubén ¿no? de la educación y lo único que acreditaba un estudiante para poder pasar de un momento a otro hoy día a la lectoescritura se incluye lo mediático o sea algo por lo que hemos batallado tanto tiempo y de pronto se convierte en un asunto capital de la educación hoy en día y por eso no hay mal como decimos acá no hay mal que por bien no venga alguna cosa buena muy bien pues nos estamos acercando al final y me gustaría que pudieran hacer un cierre al final de estos puntos que si bien en el chat se quedan algunos porque si fueron varios comentarios con relación a lo que ustedes fueron comentando pues esperemos que ustedes se puedan sumar al canal y poder ayudar a resolverlos pero en este momento si pudieran hacer un cierre respecto a la temática que hemos observado particularmente porque nos enfocamos en cómo el contexto que estamos viviendo en estos momentos pues ha modificado y transformado las prácticas ha puesto en evidencia algunas algunos elementos que hace falta trabajar como las competencias la ciudadanía digital elementos incluso la propia práctica del docente entonces me gustaría que pudieran hacer un cierre respecto a a esta temática bueno yo diría que las condiciones que vivimos hoy en día han puesto sobre la mesa este tema y la solución a este problema de la educación mediática pero es bien importante sobre todo porque los distintos actores que antes eran tan ajenos a este tema los padres de familia que hoy día están en la casa con sus chicos ¿no? aprendiendo porque en muchos casos no se puede salir de la casa o la recuperación de algunos medios como la televisión por ejemplo y la radio la televisión y la radio como medios educativos no solamente internet la incorporación entonces de los padres de los maestros de los políticos es decir aprovechemos esta sensibilización frente a un problema tan urgente para convertir todo esto en políticas públicas y quisiera agregar algo también que decía ahora Teresa pienso que esta es una gran oportunidad para los países sobre todo para Latinoamérica es una gran oportunidad para repensar la educación para ver el tema de políticas públicas los gobiernos si deberían pensar un poquito en estos temas no sé en sus países pero acá nos hemos centrado después de la pandemia en casos de corrupción y nos estamos olvidando en las cosas importantes como la educación la salud que es fundamental entonces y para aquellas personas que nos han escuchado esta tarde yo creo que todo cada uno de nosotros somos responsables de la información que transmitimos de las cosas que compartimos las redes sociales se han convertido en la vida prácticamente la vida real de las personas entonces si este es el espacio donde compartimos información que sea una información que sirva una información pensada en el otro pensada en en mejorar la calidad de vida en mejorar el sistema educativo por ejemplo yo soy de las personas que dice que o cree que el internet puede facilitar o las tecnologías pueden facilitar la vida de las personas y están para eso para facilitarnos la vida al compartir recursos educativos abiertos si tengo buenas prácticas compartirlas que sea justamente ese espacio ese escenario para compartir cosas positivas para compartir cosas que quizás yo ya probé como decía Rubén ya las tengo sé que puedo tener este resultado recuerden que nuestros estudiantes son diversos no todos aprenden por igual los estilos de aprendizaje son diferentes entonces veamos cosas que si podemos compartir y a mí me resultó yo que las competencias o los resultados de aprendizaje que me propuse se alcanzaron compartamos hay mucha gente yo veo ahora que han probado con memes con cómics con varias herramientas y hay resultados muy positivos y no nos convertimos en otro ciudadano más que de manera irresponsable compartimos información sin haberlo verificado y aportamos más caos que a la solución que queremos dar así que muchas gracias en lo particular si a mí alguien me hubiera dicho que la pandemia iba a poner una pandemia iba a poner el foco en el campo de conocimiento en el cual me desarrollo no lo hubiera yo creído y lo que sí es externarles mi suma preocupación porque autoridades líderes políticos ya se dieron cuenta que deben de atender esta parte del desarrollo humano y de la ciudadanía digital y que de no hacerlo de ignorarlo van a caer en un comportamiento antiético y negligente porque el mundo les está poniendo enfrente la necesidad de la ciudadanía para hacerlo y esta parte de desarrollo comunitario de desarrollo social es una gran responsabilidad de las autoridades y los líderes ocupar la tecnología para eso para bien para bien comunitario miren yo no creo en las coincidencias justo hoy me avisan antes de ingresar a esta a esta sala que habían publicado un uno de nuestros artículos acerca de nodos digitales para el desarrollo comunitario yo los invito a leerlo en la revista cinéctica en el último en el último volumen que sacó cinéctica yo creo que lo que viene en nuestro contexto es una gran una gran demanda social de la ciudadanía y que se van a pagar costos muy elevados en el caso de que los gobiernos no tengan capacidad de dar respuesta ese sería mi comentario final y agradecerles la posibilidad de compartir con estas espectaculares ponentes este panel gracias pues muchas gracias por su participación de verdad como expertos nos han dado diversas opiniones que en realidad coinciden y que mejor que sea de diferentes nacionalidades y que notamos que compartimos ciertos intereses que compartimos problemáticas y que también estamos en vías a proponer soluciones les agradezco mucho su participación en nombre del proyecto chat y bueno esperemos seguir en contacto y trabajar de manera conjunta los invitamos a unirse al canal de telegram si así lo requieren y bueno vamos a continuar con nuestra nuestro programa del día de hoy muchas gracias éxito gracias gracias gracias